El amigo Jason me ha traído a desayunar un sitio que se ve muy bonito y las vistas que hay son espectaculares. Quiero mostrarle el lugar, doy vuelta a la cámara, ven ahí, maestros parrilleros, todavía no he comido carne en El Salvador, así que voy a tener que venir. Y aquí está Lizarrán, me llamó la atención, ¿saben por qué? Porque es una empresa española, vasca, tiene muchos locales en España. Y no sabía que estaban aquí en El Salvador, mira qué local más lindo que tienen. Y allá las vistas, vamos a ver si vamos a entrar a desayunar a este local, aquí hay otro lático, volcán, mira qué lindo todo esto. Aquí te cobran el parqueo un dólar, buenos locales, me gusta esto, moderno, ahí está, vamos a entrar aquí a desayunar. Bueno, antes de empezar vamos a tener que pedir, así que quiero mostrarles a ustedes cuánto cuesta desayunar en un sitio como este, con unas vistas espectaculares a la capital de El Salvador y con las vistas a aquel volcán que me tiene enamorado. Así que vamos ahí, esto es lo que cuesta, tostada Nutella 8.95, frutos del bosque 8.95, benedictinos 10.95, mushroom omelette 10.95. Me gustaría mostrarles lo que he pedido yo, que creo que está en la última página, está por aquí, esto mismo. Vuelvo a pedir cazuela loroca, que cuesta 10.95, vale la pena pagarlos estando con estas vistas, ¿qué piensan ustedes? Opa, ahí vienen una sartén. ¿Cómo, perdón? Todo bien con su orden. Sí, todo bien, ah bueno, ahora veremos a ver, a ver si está bueno o no. Con permiso. Muchas gracias. Bueno señores, vamos a empezar, no sé por dónde empezar. Sí, solo la de... Primero esto o esto, la fruta. La fruta primero, vamos a darle, ¿ves? Esto te lo entregan así, todos los cubiertos. Y catú. He dejado aquí, esto demuestra porque se me hace agua, la boca. Hasta caliente. ¿Qué está caliente? La cazuela. Pero tú también, ¿ah, está caliente hasta el mango o es menos malo? No, no tocó nada, ya está, te quemaste tú, ya alcanza. Mirá, mirá qué buena pinta tiene todo esto. Flan de coco, esto quiero pedir. Bueno, vamos, vamos a darle mis amigos. Acá está el loroco, ¿ves? Está la flor de loroco. Está calentito. Mirá, mirá todo lo que trae. Pero vamos a empezar con esto mientras se enfría. Para cerrar, vamos a comernos un flan de coco. Para terminar con un gusto dulce este desayuno con estas vistas espectaculares. Mis queridos amigos, estamos en una automotora y lo que me gustaría saber cuánto cuesta comprar un coche en El Salvador. Y sobre todo, uno de los coches que creo que son los que más les gusta a la gente, que son las pick-ups. O creo que les llama la troca aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a preguntar. A ver, esta señorita, vamos a aprovechar que está por aquí a ver si me lo puede decir, si se anima a decírmelo. Hola, buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te molesta un segundo. ¿Me podrías decir cuánto cuesta una pick-up como esta? ¿Le llaman pick-ups o trocas? ¿Cómo es el tema? Pick-ups, ¿no? Sí, pick-ups. Ok, me gustaría saber, no solo por mí, sino por toda la gente que vive en Estados Unidos y la gente que vive aquí salvadoreña, que deseara comprar una camioneta como esta. ¿Cuánto cuesta? Ok, esta versión es nuestro modelo XE. Viene siendo una versión intermedia. Actualmente nosotros en pick-ups estamos con listas de espera. Después de la pandemia quedamos con escasez y estamos con un tiempo aproximado de 12 meses para la entrega. 12 meses, quiere decir que yo vengo ahora con el dinero y tengo que esperar un año. Exactamente. Reservamos para entrar a la lista de espera y el tiempo de entrega es de un año. Increíble. Increíble por la demanda que hemos tenido, ¿vea? Sí. Y la escasez. Esta versión, el precio es de 37.900 a esta fecha, ¿vea? Está hablando... Este es el modelo intermedio o full. Intermedio. Es un intermedio que viene de caja automática. Es motor 2.5, turbodiesel, intercooler. Perfecto. Yo tengo una consulta y creo que es sobre el tema del IVA. ¿Cuánto se paga de IVA al comprar un coche como este? Es el 13%. Aparte de esta, ¿tienes la full equip? ¿Cuánto podría salir la más cara? Sí, la siguiente versión es la versión LE. El precio es de 45.900. ¿La podemos ir a ver? Sí, por supuesto, vamos. Coche que se vende más aquí, ¿qué es? ¿Son las pick-ups? Sí, los pick-ups, principalmente las versiones básicas, que son de trabajo, ¿vea? Sin embargo, nuestro pick-up básico viene con bastante equipamiento. O sea, no es una versión tan... Velada. Exactamente. Sino que viene con seis bolsas de aire, vidrios eléctricos, los mandos al timón. O sea, trae un buen equipamiento. Uy, está hermosa. Sí, sí, sí. ¿Y esta entonces cuánto cuesta? O sea, 45.900. 45.900. ¿Eso es precio contado ahí rebaja? El precio ya ha establecido. Lo que pasa es que si el cliente viene y compra el crédito, lo que hacemos es que tenemos el tema de la financiera, paga el contado. Entonces, todos los negocios al final no figuran como un contado. Entonces, ya por eso manejamos el mejor precio desde el inicio. Desde el inicio. No, aquí no es venir y dice, bueno, vamos a negociar, te doy tanto. No, eso no funciona así. No, es de un solo ya, para que se lo lleve. ¿Hasta cuántas cuotas se podría pagar un coche como este? Con Credit Q, que es nuestra financiera, manejamos un plazo máximo de hasta 108 meses. ¿108 meses? Ahí dependerá, pues, precisamente el segmento del cliente, lo que pueda presentar de comprobantes de ingresos. Entonces, ahí ese es un plazo máximo que da sujeto a análisis de crédito, el tiempo que se le otorga el crédito. Te agradezco de corazón que hayas prestado tu tiempo. Nada, vamos a ir despidiendo el video de aquí. ¿Cómo es tu nombre? Jenny Hernández. Jenny Hernández, muchísimas gracias, de corazón. Muchísimas gracias. El teléfono de la empresa, ¿cuál es para llamarte? Gracias, 7919 9320, número de WhatsApp. Perfecto, muchísimas gracias, de corazón, de vuelta. No, encantada. Gracias. Un placer. De verdad, gracias. Amigo Jason, ¿dónde me has traído ahora? Al Centro Histórico, pero yo quiero que veas algo. ¿Dónde están los cables de poste de luz y todo? Ah, no hay, es verdad. Porque lo están haciendo subterráneos. Por eso es que la calle está así, porque está en construcción todavía. Ah, ok. Están arreglando todo el Centro Histórico, ¿verdad? Así es. Por ahí no podemos ir. Pero calma, ahorita te llevo a un estacionamiento que es bien reconocido por muchos salvadoreños. Lo que estás viendo ahí es un edificio histórico que salió hasta en Billetes de Colón, ese que está allí. Ahí funcionó por muchos años el Banco Salvadoreño. Allá tenemos el Teatro Nacional. Y aquí, justo acá enfrente del Teatro Nacional, Nayib Bukele se proclamó presidente de la República recién pasadas las elecciones. Y aquí, este fue el escenario perfecto para proclamar y festejar la victoria de Nayib Bukele. Te voy a enseñar otras cosas, pero vamos ahorita aquí a este parqueo para que nuestros amigos tengan la oportunidad de que cuando vengan al Centro Histórico, este es un lugar ideal para dejar parqueado su vehículo. También hay baños, por si le apuras allí la necesidad, puede ir sin ningún problema. Entonces, para el amigo turista, este es un lugar muy bueno. Sí, está al lado del Centro Histórico. Sí. Entonces, se hace fácil aparcar aquí y salir caminando. Sí, porque uno de los problemas que adolece el Centro Histórico es el parqueo. Entonces, esta es la mejor solución para que te puedas quedar con tu vehículo guardadito sin ningún problema. ¿Usted, don Jason, piensa que...? No me diga, don Jason. ¿Por qué? ¿Eso es de respeto? No, Jason, nada más. Bueno, bueno, Jason. ¿Usted piensa que si vamos con las mochilas así, por detrás, ninguna persona dueña de lo ajeno quisiera meter mano aquí, sería peligroso o no? No, no es peligroso. Podemos ir tranquilos, ¿no? Porque yo aquí atrás no me doy cuenta si meten mano. No es como en España. No es como en Europa, no es como en Madrid. Yo conozco Madrid y sé de los rateros que hay por allá. Muy bien, así que me fío. Vamos a conocer la ciudad. Aquí, mis amigos, comenzó todo. Aquí es donde fue, donde se proclamó Nayib Bukele presidente del Salvador. Según el amigo Jason, que me ha comentado, desde aquí se festejó su proclamación a la presidencia del país más seguro del mundo. Saludos, hasta luego. Te voy a llevar al primer punto, donde es el punto cero. Estamos hablando del kilómetro cero. ¿Sabes qué es el kilómetro cero? Donde empieza la ciudad, el centro de la ciudad. Exactamente. Después vamos a hablar sobre el tema del Chivo Wallet. ¿Te parece? El Chivo Wallet. ¿A qué es el Bitcoin? Ah, eso es algo que deberíamos hablar porque no tengo ni idea cómo funciona. Ya te explicamos un poquito. Así que, mientras tanto, amigo que está viendo, estamos dirigiendo a nuestro invitado especial hacia el punto cero. El punto donde, cuando tú dices, ¿cuántos kilómetros hay de Mallorca hasta Ciudad de San Salvador? Tienes que medirlo desde ahí. El kilómetro cero. Queríamos mostrar lo que había de abajo. Ahí pone 1821, el Día de la Independencia. ¿Usted sabe para qué sirven estas baldosas? Pues, eso es que funciona para aquí y para los no videntes, las personas ciegas. Ah, muy bien, correctamente. A tu izquierda, aquí tenés, le damos, Catedral Metropolitana. Pero vamos a grabar en la fachada para que la gente se ubica. Muy bien, estamos en el frente. Frente de Catedral Metropolitana. Acá sucedieron muchos hechos trágicos, donde van ellos escalando. Allí fallecieron muchas personas en la época del conflicto armado, precisamente cuando murió Monseñor Oscar Arnulfo Romeo. En estas gradas de acá, fallecieron muchas personas, pero no solo por la estampida humana, sino que estaban colocados allí francotiradores del ejército. Y desde ahí tiraban a la gente sin armas, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente, muchos murieron heridos y otros por la estampida. Ahí puedes ver videos en YouTube para que veas cómo sucedió todo esto. Gracias. 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 Saludos para toda la gente que nos ve de California. Mucha gente lo ve por allá. Perfecto. Muchas gracias por pararme. Chao. Chao. Como ven, mis amigos. Allá. Uy, las palomas. Ay, 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 ay. Miren, allá está lleno de policías. También aquí dos policías, un militar por ahí. ¿Ves? Eso a mí me da seguridad para un turista que viene por aquí que haya este control. Para mí es bueno. Buenos días, señoritas. Me ha comentado el chico que ustedes venían a buscar trabajo en la biblioteca. Sí. A ver si me pueden explicar cuándo va a abrir la biblioteca. Pues hasta ahorita no tenemos una fecha exacta. Se estima que tal vez en diciembre esté terminada la biblioteca. Esperamos tal vez. Y nosotros siempre con una introducción ahorita que han tirado la convocatoria. Entonces por eso hemos estado pendientes de lo que han dicho. ¿Ustedes han estudiado para qué? Nosotros somos técnicos en bibliotecologías. Graduada de la Universidad de El Salvador. ¿Y saben si consiguen el trabajo cuánto van a cobrar? Eso sí, no sé. ¿No se los han dicho? No. No, pero ¿cuál es el tipo de trabajo que les ofrece? ¿Cuántas horas a la semana? Pues la verdad cada día se trabajan ocho horas, ¿verdad? Y se tienen dos días de descanso. Eso tenemos entendidos ahorita. Ok. ¿Había mucha gente esperando? Sí, muchas. Nosotras estamos ansiosas y bien emocionadas la verdad. Bueno, ojalá que tengan suerte y que puedan entrar. Muchísimas gracias, eh. Chao. Gracias. París. Cha Cha Cha. 1921. Cien años después de la independencia. La Dalia. El billar más antiguo de El Salvador. Este de aquí. Sí. Y mira, acá te presento el Parque Libertad. Este Parque Libertad es el icónico de la independencia de El Salvador. Acá es el escenario perfecto para que vengas a desestresarte. Vienen los combos, se le llaman combos. Los combos que es música, el combo como abuelo, por ejemplo. Música. Entonces viene con su guitarra. Por ejemplo, vamos a irnos acá rapiditamente. Ya los músicos comienzan a llegar, pero el ambiente acá. Ah, ya los veo allá al fondo, ya los veo. ¿Cuándo empieza la fiesta? Aquí todos los días, a las 2 de la tarde. ¿A las 2 de la tarde? ¿Hasta qué hora? Hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche. Entonces he venido un poco temprano. Bueno, está bien. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Dígame usted. Aparte de eso, te voy a presentar algo demasiado. No, o sea, es que no teníamos planeado venir todavía acá. La idea es que vengas en la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Pero quiero aprovechar la coyuntura. Ya veo allá al fondo. La Iglesia del Rosario. Sí, esa es icónica. Tiene mucha historia, te cuento. Acá asesinaron a muchas personas y no las pudieron sacar. Tuvieron que ser sepultadas dentro de la iglesia. Señor, ¿de dónde estás? Yo soy de Alemania. ¿Habla Alemania? De Alemania. Oh, ok. ¿Qué piensa? ¿Habla español? Sí, sí. ¿Qué piensa de El Salvador? ¿Se siente seguro? Por el momento, sí. Sí. Además, estoy en compañía. Y bueno, hay que cuidarse siempre, ¿no? Pero, ¿usted nota que por ahora con Bukele se puede caminar tranquilo? Yo pienso que sí. Yo he venido hace dos semanas para una visita de tres semanas. Ah, muy bien. En cuestión de trabajo. ¿De qué ciudad de Alemania? Yo soy de la ciudad de Koblenz. Koblenz. Queda sobre el río Rhin. ¿Conoce Mallorca? Lamentablemente, no. ¡Qué raro! Yo vivo ahí y estoy lleno de alemanes. Ah, qué bien. Ahora mis hijos están en Mallorca. ¡No! Sí, están haciendo un encuentro familiar entre todos mis sobrinos, sobrinas, justamente en Mallorca, en esos días. Pero no han invitado a los papás. ¡Qué mal! Muy mal. Pues espere, todavía hace mucho calor en Mallorca. Mejor el mes que viene. Sí, sí, sí. Seguro. Muchísimas gracias, señor. Bueno, encantado. Muchísimas gracias. Que pase usted bien. ¿Han visto, señores? Los turistas, tranquilos, alemanes. Eso es lo que necesita este país. Que no tengan seguridad para que vengan y gasten. 5 de noviembre, 1811-1911. Bueno, vamos a la iglesia. ¿Me has dicho que se puede entrar? Sí. ¿O que veo todo cerrado? Es que tenemos que ir al otro lado. Ah, están trabajando. Mantenimiento. El mantenimiento. Es el cine en libertad muy icónico del Salvador. Ok. Hay una película que se llama así, cine en libertad, creo que se llama. No la he visto, pero es bastante difícil de conseguir algunas veces producciones independientes, cinematográficas que no sean hollywoodenses. ¿Me entiendes? Aquí estamos caminando por una de las zonas que fue bien peligroso, bien peligroso. Ahora puedes caminar un poco más tranquilo, pero no significa que te confías, ¿me entiendes? Hay que ir cuidándose, ¿no? Bueno, ¿y por dónde va a entrar a la iglesia? Aquí vamos a entrar a la iglesia, acá, allí donde salió él. Ah, vale, claro. Entonces vamos a ver si es posible entrar. Y acá es algo bien especial. Tal vez encontramos algún guía. Ah, qué lamentable. Vamos a ver. Ah, está abierto, está abierto. Está abierto, sí. Aquí yacen 21 ciudadanos masacrados el día 29 de octubre del año 1979 en las calles de San Salvador durante la manifestación realizada por organizaciones populares. Bueno, mis amigos, hemos entrado en ese local que se llama, que tengo ahí atrás, Chivo. Y me ha explicado el muchacho con mucha paciencia porque yo soy una persona que este tipo de cosas le cuesta. Soy duro, soy duro, no las entiendo, el tema del Bitcoin, ¿no? A mí lo que me quedó claro que el Bitcoin es una moneda virtual, no es física. Usted no la puede tocar, ¿no? Es una billetera externa. Es una moneda virtual de curso legal, al igual que el dólar. Lo que sí yo no puedo es venir y cambiarlo por euros, tiene que ser dólares siempre. También es un sitio en el cual puedes también retirar remesas. Yo no voy a decir si es bueno, si es malo. El tema es que el Bitcoin aquí lo puede usar. Y hay muchas personas que lo usan. Pero yo le consulté al chico, si yo quiero pagar con Bitcoins, ¿no? En cualquier local de por aquí, no todos están adheridos a ellos, ¿no? Yo creo que son, por lo que me mencionó, por ejemplo, las farmacias, el Walmart, supermercados. Eso tendrían que averiguarlo. Porque no en todos lados usted va a poder pagar. Como tampoco no en todos lados le van a aceptar tarjetas de crédito, ¿no? Como conocemos todos. Entonces, algo nuevo que hay que aprenderlo muy bien. Porque para nosotros, que somos un poco duros en estos temas, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿no? Porque cosas como le dije al chico, mira, se puede tocar, yo puedo tener una moneda Bitcoin, lo puedo tener en mis manos. Me dijo que no. Eso es virtual. Y yo, porque soy un tipo conservador, no digo que sea bueno o sea malo, a mí me gustan las cosas que puedo tocar. Como esto, por ejemplo. Toco aquí las paredes. A mí me gustan las paredes. Ver dónde tengo yo mis inversiones. Puedo ser ignorante, pero soy así. ¿Qué le voy a hacer? Mi nombre es William Panameño. Para mí es un orgullo muy, pero muy especial. Nada más decirle gracias por mostrar lo lindo de mi país. Gracias por venir a mostrar al mundo, verdad, lo precioso que es mi país. La libertad que nosotros vivimos ahora acá en mi país. Y la verdad, para mí es un orgullo, es un privilegio. Es un placer poderlo conocer, Mr. Turner. Para mí también, de verdad te agradezco. Quiero que me muestres, a ver, ¿qué me trajiste? Hace poquito pasé por el mercadito de artesanía. Bueno, no es un mercadito, es un mercado grande de artesanía. Llamado Ex Cuartel. Y yo, pues a pesar de los recuerdos que usted lleva ahorita en su mente y en su corazón de mi país y toda la belleza que ha visto de mi país, yo también quiero que se lleve un buen recuerdito de parte mía y de parte del canal William Panameño Aventuras y Más. William Panameño Aventuras y Más. Yo, antes de terminar este video, tengo una sorpresa por parte de este hombre. Ya verá, quedate hasta el final porque va a valer la pena. Mira, a ver esa bufanda. A ver esa bufanda. Para que lo metes ahí. Agárralo. ¿Cuántas aguitas? ¿Cuántas aguitas? Mira. Ahí. Ahí está. Me falta... Me falta... ¿Qué me falta aquí arriba? Ah. Que lo perdí allí el sombrero en la selva. ¿Cuál quiere? El sombrero tipo cubano. Quiere él. Blanco. Pero yo quiero cerrar el video con este señor. Pero que... Coméntale a la gente dónde se tiene que conectar. ¿Qué es lo que haces en tus videos? Bueno, la verdad, este... Uno de mis mentores, que yo los vi por YouTube, ¿verdad? Y digo mis mentores porque él ni sabía, ¿verdad? Y es Jason. Yo siempre le he dicho cuando miraba sus videos, ¿verdad? Y mostrando lo lindo de mi país. Yo soy orgullosamente salvadoreño, ¿verdad? Y hoy, con nuestro presidente Nayib Bukele, pues me siento más todavía orgulloso de ser salvadoreño, ¿verdad? Y mostrar ahora lo lindo y lo bello que es mi país. Y, pues, Jason, el youtubero salvadoreño, fue el que cuando lo miraba por YouTube, sus videos, pues me inspiró a mostrar lo lindo que es mi país. Y mi canal, pues, prácticamente es cultura, gastronomía, ¿verdad? Y, pues, mostrar todo lo que mi país es. A todos los que me miran, que son muchos, por favor, diles dónde tienen que dirigirse. A William Panameño, Aventuras y Más. Y ahora, por suscribirse, porque quiero que se suscriban al canal de este señor, porque les va a dar una sorpresa. Ahora mismo quiero que escuchen lo que tienen que decir. Ya verán cómo se van a suscribir, así, volando. A ver, tienes algo que va a llegar al corazón de la gente, al corazón, pero profundo, ¿eh? Bueno, con mucho cariño para mis paisanos, ¿verdad? Como les digo, mi nombre es William Panameño, ex cantante de muchos grupos musicales acá. Y, pues, ahora Mr. Turner dice que ya me escuchó cantar. Así que hoy... Me enamoré. Hoy le vamos a cantar a todos los hermanos salvadoreños. Gracias, Mr. Turner. Prepárense. Que se preparen. Que se preparen. ¿Verdad? Acapela. Que se preparen. Yo salgo de la cámara. Te dejo a ti. Te dejo a ti. Este canto, que es de mi paisano también, Álvaro Torres, y el coro que dice así. Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía. Es mi corazón el que se inspira. Pues de la distancia te añoro cada día. Dios les bendiga a todos mis hermanos salvadoreños. Yo casi me pongo a llorar. Nos vamos. Chao. Chao. Gracias.